Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. 8 con 46 minutos, don Alberto Mayor, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, K? El mundo se está moviendo en los sitios que a usted le interesan, digamos. Sí, se está moviendo. Conte Internacional de la Haya. De la Haya. Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional. Claro, con el Estatuto de Roma. Claro, es muy interesante porque Chile presenta una demanda contra Venezuela en lo que fue el proyecto original del Tribunal Penal Internacional, que terminó en esta corte. Y en esa demanda se empiezan a sumar todos los aliados de Estados Unidos, menos Estados Unidos porque Estados Unidos no puede presentarse, porque no aceptó el tribunal. Porque a la hora que firman lo están enjuiciando en Afganistán. Claro, claro. No como Israel, que tampoco lo ha firmado, porque a la hora que firman tenemos a un millón de palestinos haciendo cola para demandarlos. Entonces es muy interesante porque, claro, este es un juego entre aquellos países que estuvieron dispuestos a firmar el tratado. ¡Alá, Teres! Pero les dijo, ya que Estados Unidos está, pero vayan ustedes mientras tanto. Y Chile fue primero, que eso es lo interesante porque, como conocemos a nuestro presidente, sabemos que solo va cuando ve rentabilidad futura. Claro, claro. ¿Cómo vamos en la parada? Y tiene información. Y necesariamente tiene que tener información privilegiada. Y además, o sea, a ver, y se va a juntar con Trump, además. Y en esa conversación, no olvidemos que hay un antecedente nuevo, mamá, que además él tiene un problema ahora con la justicia norteamericana. La SEC lo está investigando. La SEC lo está investigando. Y eso es algo que igual se... Está muy divertido. Eso está muy divertido porque eso igual son cosas que igual se pueden hablar en la reunión. En las cuales, de repente, el mismo presidente de Estados Unidos le puede decir, ¡Oye, qué incómoda esta situación que tiene usted y qué sé yo! Sé cómo te sientes porque un tal Miller me está haciendo la vida imposible con Rusia. Entonces, va a ser... Como esto ya se puso surrealista, pero en grado que el surrealismo nunca conoció. Estamos en ese camino. Ahora, mi impresión, mi impresión, es que el tema de Venezuela, a menos que Estados Unidos esté haciendo, que ya cometió este error, porque no nos olvidemos que hace cuatro meses atrás estaba todo listo. Estados Unidos mismo salió diciendo, de este fin de semana, no pasa la decisión que va a tomar el presidente Trump respecto a Venezuela. Y estaba súper claro que entonces iba a haber, y de hecho la oposición venezolana estaba así, con las manitos sobándoselas, porque decían, aquí iba a haber intervención armada de ellos, ni siquiera de nosotros, y van a sacarlo. Pero me parece que ese error no lo pueden comentar dos veces, porque pasó eso y no pasó nada. Y me da la impresión de que Estados Unidos tiene que tener ya muy claro cuál es el camino que pretende, donde todo parece indicar que el truco es culpar a Maduro de todo, de absolutamente todo. Que en rigor tiene la culpa de casi todo, pero no de todo. Bueno, pero el punto de fondo es que cuando tú quieres efectivamente un proceso como transicional, necesita un culpable grande, un par de 20, 30 tipos más, muy, muy pequeños, digamos, que no tengan mucha importancia. Un insider. Claro. Y un garganta profunda. No, ignorable. Y alguien a quien poner como el salvador. Claro, claro. Que no le resultó con Chávez, recuérdalo. Claro, un Temer. Exacto. Un Temer. Un tipo que estaba metido en el mismo lío, pero que esté dispuesto a darse la vuelta. ¡Puja, dué! Un traidor. Un traidor. Un traidor. Un traidor. Que ahí hay que ver qué pasa, porque en la interna del mundo del post-chavismo, el único que tiene la estatura para hacer una cosa así es Diosdado. Diosdado Cabello. Claro. Presidente de la Asamblea Nacional. Presidente de la Asamblea Nacional y encargado de abastecimiento. Que maneja todas las lucas de Venezuela. Todo el hardware. Sí. Y que tiene todos los contados. Y que tiene el nombre perfecto para eso. La que la vas a robar. El nombre que parte con la palabra de Dios. Diosdado. Tú recuerdas. Dios se lo juega a los dados. Recuerda que, de hecho, Chávez nos nombra a Nicolás Maduro porque consideraba que Diosdado era demasiado peligroso. Era demasiado pragmático. Era poco ideológico. De hecho, en ese proceso transicional, después de la muerte de Chávez, hubo sendas, reuniones de miembros del gobierno venezolano en Nueva York y en Washington. Reuniones, qué sé yo, con Estados Unidos. Pero además, esta escuela existe. Se ha hecho en América, se ha hecho en Medio Oriente. Y es simplemente una revuelta interna que captura y enjuicia a un culpable grande, una centena de pequeños, pero que garantiza la continuidad, digamos. Lo que pasó en Irak fue precisamente que no ocurrió eso. Se licenció todo el ejército, que es una imbécil. De la barca mayor, dejarle a todas las personas que tenían un arma y decir, váyase para la casa con su arma. Con su arma y sin plata. Claro. Y con ganas de... Ahora lo van a contratar. Claro. Y con rabia. Y con humillados. Lo que se hizo en Yemen, por el contrario, fue negociar una salida que mantuvo al partido político gobernante en el poder con un cambio y con juicios que fueron más bien simbólicos y el proceso transicional es incruento. Esa es la mejor receta de las peores, digamos. Claro. Es la salida pragmática. Es la salida pragmática. Entonces yo creo que da la impresión de que Estados Unidos está en eso y Sebastián Piñera, ojo con esto, compra acciones de la salida de Maduro, dice esto, fue su corazón de campaña, compra acciones del tema, quiere participar en la caída, tiene la osadía de decir a Trump cuando Trump habla de una posible salida también militar, él dice que no, que eso no está, no puede ser. Ahora, Trump le dirá en la reunión, bueno, déme una solución distinta porque usted la tiene. No, Trump le va a decir, ¿qué propones tú, Sebastián, y te puedas salir diciendo que diga a él? Claro. Así se entiende a él. Y la verdad es que el posicionamiento que está buscando Piñera, y yo creo que ahí el gobierno de Maduro pisó el palito con el tema de los potenciales culpables chilenos, mexicanos, colombianos, en el ataque. Fue demasiado burro. Es que mira, voy hasta que tengan antecedentes, pero lo que más le conviene a Piñera es que digan eso. Claro, por supuesto. Lo transforma en un actor internacional con gran nivel de poder y con una capacidad que la inteligencia chilena no tiene. Lo instala al lado de México y de Colombia. Es evidente que Chile no tiene la capacidad de meterse en un negocio de esa envergadura. Hay que ver los sistemas de inteligencia de Chile, no más para saber que eso es completamente demencial. ¿Se acuerdan cuando pillaron a la ley? No son capaces de saber quién está con una capucha. ¿Se acuerdan cuando pillaron a un espía chileno adentro del consulado argentino? No, no. En la oficina del consul. Pero si acuerdan, hace un par de años... Una operación que se hacía en Chile, o sea, más fácil en la duodécima región. Por último, no hubieran disfrazado de mantenimiento al hombre. Lo que sea. Vengo a regalar el teléfono. Tenía un uniforme que decía, espía. O de renacín, o de escapina, por último. No, qué espanto. Por ejemplo, el caso que hace cuánto fue hace un par de años, cuando unos marinos pusieron cámaras para espiar a la compañera entre los buques de guerra. La pusieron cámara y nadie se había dado cuenta. Y nadie se dio cuenta por meses. Por meses. Es el nivel de nuestro... Es como el recontraespionaje del superagente 86. Ahora, yo creo que la tesis de que a Piñera le conviene, está súper buena. Es la tesis que Maduro... Maduro yo creo que debe estar bajo mucho estrés para cometer dos o tres errores seguidos de ese calibre. El primero es acusar basado solo en una declaración. Está bien, lo podía hacer cuando el inculpado venezolano. Pero no cuando estáis saltando a la arena internacional y diciendo ¡Yo tengo pruebas! O sea, un tipo dijo. Eso no va a prueba en ninguna parte. Sobre todo porque un tipo que tiene el más mínimo conocimiento de operación e inteligencia, lo primero que hace es tener una versión falsa. Exacto. Para distraer. Esa es una maniobra de diversión en cualquier parte. Y segundo, a mí me parece que ayer, cuando tiene este mensaje por Twitter de que va a la reunión a anotar la verdad de Venezuela, es porque le habían soplado el... Sí. Que lo iban a llevar ante la corte y esa medida él debió haberla anticipado si esto se venía hablando hace otro... Hace rato, hace mucho rato y era una... Y además, esto va a la corte y naturalmente a nadie le importa el resultado. Claro. Porque naturalmente toda esta operación tiene que hacerse antes de que la corte falle. Sí. Se puede demorar entre meses y años. Claro. Entonces, obviamente, lo que están interesados cuando presentan el caso es que sencillamente esté presentado el caso para que efectivamente la forma, la estructura del golpe, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de que se va a diseñar un golpe de alguna manera, blanco, negro, morado... Gris. Gris. Pero se va a diseñar un mal gris puede ser, ¿no? Sí, puede ser una cosa un poco... Ahora, a medias. Digámoslo solo, solo por ser riguroso, de un régimen que a esta altura partido tiene visos de ilegitimidad horrorosos, digamos. O sea, tiene un problema en división de poderes con el tema de la asamblea que ya no... El cambio del patrón electoral para hacerlo encajar en las ambiciones de Maduro, digamos. El cambio del patrón... Sí, incluso cosas innecesarias que fueron errores políticos en el tipo de voto, recordemos, y ese tipo de situaciones. Pero la verdad es que el asunto es que lo más probable es que hoy día tú... Hoy día no, no creo, pero hace dos semanas tú seguías mirando el escenario y la oposición, por incapacidades propias, digamos. Entonces, seguías sin tener la capacidad de poder... Y ese es el gran problema que va a enfrentar quien ayude a la oposición venezolana a salir de este entuerto, porque resulta que no hay oposición en realidad. Es una estructura política debilitada. Yo siempre recuerdo que en la época de Chávez, el principal responsable que Chávez hiciera lo que quisiera fue la oposición venezolana que no se presentó a las elecciones, le dejó el campo libre. Es una irresponsabilidad política. Bueno, pero en esta última elección se presentó y después dijo que era ilegítima. O sea, entonces tú dices, bueno, pero a ver, póngase de acuerdo. Imagínense, no, estas elecciones son ilegítimas, pero me presento en este mismo instante con la esperanza intacta de ganar. Ahora, ¿qué beneficio real obtiene Sebastián Piñera como presidente de Chile de una eventual caída de Maduro? Mucho, porque él tenía originalmente solo un atributo político que era la capacidad económica. Ese atributo va a ser irrelevante en este gobierno porque no le va a ir bien económicamente. Tampoco le va a ir mal, pero va a ser mediocre. Entonces, y él construyó en la elección pasada, pero era un mecanismo electoral primero, nada más, este discurso sobre el Chile-Suega. Y de repente vio que esta cuestión daba rédito mucho más interesante. O sea, lo hizo ganar la elección. Lo hizo ganar la elección, de hecho. Y agarra este rédito y lo transforma en algo más. O sea, no es solo Chile-Suega como electoral, sino que es una línea política. Yo defiendo una línea política a nivel internacional y vos soy un actor internacional. Y le permite posicionarse en un terreno donde además estaba herido porque como Bachelet se posicionó internacionalmente, entonces se le complicó la vida. Entonces, es bien interesante como él encuentra un capital político allí donde no lo tenía. Y lo va a exprimir todo lo que pueda. Y a los chilenos siempre nos ha gustado, aunque nunca lo hacen los gobiernos, que tenga cierto peso internacional. No lo olvidemos cuando Lagos salvó su gobierno cuando dijo... ¿No decía Monterrey? Claro. No, no. Primero, cuando le dice que no a Bush. Sí, claro, claro. En el Consejo de Naciones Unidas. Claro, no, yo estaba pensando en... También con... No, pero ahí encuentra la beta internacionalista. Claro, pero... Y se mete contra Bolivia y se mete... En términos absolutos... Y relaciones aquí y ahora. Exacto. En términos rigurosos, Lagos se convierte en un estatista de nivel mundial cuando le para el carro a Bush. Claro. De nivel mundial. Que pasó de ser mi amigo Ricardo al presidente de Chile. Claro, de nivel mundial. Y vaya, se va el tratador de comercio a Miami con un lápiz Vick. Sí, claro. No es cosa. Y con mi hermano, con el que me llevo mal, digamos. Pero, pero, porque él es inteligente y yo no. Pero Ricardo Lagos salta a la arena internacional y tiene un par de frases notables. Ustedes pueden... Yo puedo votarse o no, pero ustedes además pueden vetar. Claro. Tiene... Las países como el nuestro solo pueden hacer pesar sus decisiones dentro del multilateralismo. Pero lo interesante es la interna, porque tú sabes que Lagos no quería hacer eso. ¿En serio? Lo que él... De hecho se demoró un año en tomar esa decisión. Y porque en todo el camino buscó salida, pero resulta que él estaba con... Fue el peor momento en todo el medio de la aprobación del... Tony Blair creo que contó alguna vez. Tony Blair creo que contó las anécdotas de la interna y... Bueno, más confiable que Tony Blair. Pero tú que achás que quién estaba en la ONU en esos momentos. Sí. Soledad Albert. Sí, pues. Y que lee un discurso como súper vacilante. Sí. Llena de correcciones que le habían hecho antes de entrar a la sesión. Vacilante es una palabra buena para ella. Oye, teníamos que decir algo de Pinilla. Algo de Pinilla, pero no alcanzamos. ¿Leíste la entrevista? Sí, la leí. El titular, para que la gente la lea. Me han puesto como el malo de esta historia y la realidad es totalmente distinta. Dice que él había firmado la sesión de derechos y eso significaba que... Pero que significaba que seguía con contrato en la U. Y por eso que él alega que la U después lo despide. Y que no sabe a dónde están sus derechos, dónde está en este momento su carta. Y la NFP le echa la culpa. Dice, por ejemplo, que la NFP ha sido un encuentro escandaloso, vergonzoso y demuestra el amateurismo del fútbol chileno. Le pega palos a Ronald Fuentes. Dice... Yo creo que tiene casi toda la razón. El punto de fondo es que se equivocó en la estrategia. O sea, él no debió nunca hablar de dinero. Cierto. Eso era todo. Además que efectivamente él... Yo conozco su historia en la U y él muchas veces ha hecho varios favores económicamente hablando. Entonces... Pero esto... Ya dijo, la U la hace su hinchada. Y ya se anotó un porotazo en la recuperación de popularidad. Bueno, claro. Pero estamos hablando de mil millones. Entonces... Eso siempre daña. Sí. La popularidad, digamos. Porque todos sabemos que nosotros no lo veremos nunca en la vida. Y aunque trabajemos hasta los 110 años. Don Alberto Mayor. Muchas gracias, Don Ignacio. Por supuesto. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM.